¿Te has imaginado alguna vez un colegio en el que los conocimientos, en lugar de estudiarse, se viven? En nuestro colegio hemos evolucionado adaptándonos a las nuevas generaciones, desarrollando metodologías innovadoras y actividades pensadas para mejorar el crecimiento intelectual y emocional de los alumnos, basándonos en el respeto y en la importancia de las relaciones con los demás y con el entorno. Sabemos que un niño necesita sentirse bien porque sus emociones influyen en su aprendizaje y por eso somos nosotros los que nos adaptamos a las necesidades de cada alumno, porque cada personita es distinta y tiene necesidades diferentes, sacando así lo mejor de cada uno según sus capacidades. Queremos niños felices y para ello nos hemos esforzado en ser un colegio dinámico, centrándonos no sólo en lo que se aprende, sino en la manera de aprenderlo, creando proyectos multidisciplinares que aunan varias materias dando sentido, haciendo ameno y provocando su interés. Y nos involucramos con los alumnos, dejando de lado el tradicional rol de profesor, consiguiendo su confianza y su acercamiento. Los alumnos no estudian, los alumnos viven el aprendizaje. Queremos que tengas la oportunidad de conocer esas sensaciones y participar de nuestro ambiente de trabajo para ayudarte a resolver todas tus dudas. Ven a conocernos sin compromiso, con un trato personalizado desde el primer momento y conoce de primera mano nuestra manera de educar y entenderás por qué tenemos alumnos formados y felices. Porque al fin y al cabo estamos aquí para asegurar el desarrollo intelectual y emocional de tu pequeño y cuidar de lo que definitivamente a ti más te importa. Tu hijo.